hola qué tal mi gente bienvenidos de nuevo a dash en eco show aquí seguimos con las reacciones en esta vuelta nos fuimos con esta canción llamada piquetona de lele pons y kim loaiza señores recuerden que voy a estar pausando bastante por motivos de copyright si usted desea ver el vídeo completo vaya al canal de kim loaiza o de lele pons para que lo puedan ver completo porque aquí voy a pausar bastante para dar mi opinión también recuerda dejar tu like y suscribirte si deseas vamos allá mi gente piquetona 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 chenicó muy piquetona esta canción es que de una vez entra con con chispa con energía la canción vamos allá está tan bueno bárbaro eso ahí me sonó familiar señores le voy a dar un rigüey al cassette hacia atrás vamos a darle ese papá papi para allá arriba me sonó a alguien que después lo voy a estar diciendo al final del vídeo vamos allá ok ok kim loaiza voy a empezar con ella aunque empezó lele pons a cantar primero voy a empezar con kim loaiza la canción que sacó con este bro del con este reggaetonero guau se me fue con el cubano estuvo muy pero que muy buena ya noto que esta canción con lele pons también está recontra buena de desde que despega o sea que ella debería seguir con este con este tipo de canciones bárbaro lele pons tiene un talento demasiado duro ustedes me lo dirán si sí o no pero es demasiado duro esa chica señores 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 la pinta hacia la gente oyeron porque cuando ya está bailando así maquillada y todo se ve recontra dura no es que digo que aquí se vea fea pero señores la el outfit habla mucho de la gente demasiado dura esta canción de piquetona wow increíble señores yo creo que esta canción un palo señores de verdad que sí así que yo le aconsejo a kim loaiza y a lele pons que le metan promoción a eso por todos los lados aunque ya pegan la canción sin tener que hacer promoción pero está demasiado buena la canción ok salimos y las redes se detona boom muy duro ahí kim loaiza está muy buena la canción déjame en los comentarios por favor honestamente que te parece la canción porque puede ser que a mí me gusta y puede ser que a ti no señores me parece que quien loaiza es una chica muy linda muy hermosa igual que lele pons de verdad que si las dos son bellas bárbaro me sobre el piquete eso está demasiado duro palabra boricua piquete palabra de república dominicana que cuando nosotros decimos que piquete tiene esa tipa o que piquete tiene ese bro se oye muy chulo ok anita ahí te dieron una promoción gratis una mención gratis yo soy tú y le manda algo por eso que acaba de ser kim loaiza es broma señores es broma anita es demasiado dura eso definitivamente llevo un challenge muy chulo el que yo imagino que ya es del challenge de piquetón 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 ya yo me imagino eso está pegado ya yo yo se lo digo se está pegado ya de verdad que no 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 es el enganche de la canción piquetón 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 demasiado duro señores ojalá que este vídeo no me de copyright para poder subirlo dios porque youtube tú hace eso pero bueno bárbaro ahí están las dos juntas wow ese outfit de lele pons ese pantalón está demasiado duro demasiado demasiado duro este pantalón y de kim loaiza me gusta mucho la blusita incluso agarremos la blusita de kim loaiza y se la ponemos al pantalón de lele pons y es durísimo que quedaría llévense de lo que yo lo estoy diciendo señores los influencers los youtubers famosos los que hacían comedia pequeño sketch chiquito ya se han vuelto artista y se han vuelto estrella si usted que está ahí es bonito se ve súper bien y tiene un poquito así pero un poquito de voz ya usted puede hacer influencer y famoso de una vez ya antes antes se necesitaba mucho talento ahora no no digo que ya dos no tengan talento pero ella eran influencer o sea gente de redes y mira quiénes son hoy en día señores por lo que yo tengo entendido lele pons canta de verdad en vivo durísimo o sea tiene una voz espectacular porque creo que en la voz méxico ella cantó en vivo y se escuchaba espectacular ok ahí vemos varios varios influencers está muy dura la canción es que es es muy buena la canción de verdad no sé ni qué decir porque que el ritmo te atrapa el piquetó piquetó piquetona es para bailar señores está demasiado bueno eso está demasiado bacano y lo aiza un flow muy duro de verdad que las dos mis respetos se pasaron ahí con esta canción muy buenas demasiado piquete esta canción piquetó una yo estoy sorprendido señor esta canción tan rompió esta canción rompió y nada mi gente recuerda por favor suscribirte dejar tu like suscríbete si gustas esto es dash en el co show